La única manera de yo juntarme con él es montar una grabación, una cosa para yo hablar y oírlo y verlo. Yo he tenido fuera de cámara una conversación profunda con el Dr. Nastra. Profesor, yo no sabía que usted me veía. Estamos armando un proyectico que se llama El Lado Oscuro de la Televisión. Pero es para retirarnos, ¿eh? El profesor entró aquí y me dio un pecozón con un romo. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Doctor, ¿qué se siente vivir de manera reiterada los triunfos del Mauricio Valles? Usted es mauriciano, ¿verdad? No, pero... ¿Tengan un puteje? No, yo honestamente... ¿En el baloncesto? No, yo en el baloncesto no lo tengo. Ok, vamos a hablar de Mauricio Valles, pero el escogido, por favor. ¿Cuál escogido? Ve cómo eres. Esa es la actitud. Pero esa es la forma. No, pero aquí, cuando estamos hablando de equipo, el escogido no entra en la conversación. ¿Es cómo eres? ¿Cómo es posible? Entramos al calendario y veo el escogido de primero. Oye, oye. Entro al calendario. Entro, entro. A la lidón. A la lidón, al stand, a la lidón. Ajá. ¿Verdad? Y veo el escogido de primero. Estoy tratando de ver los comentarios, a ver qué dicen los comentarios. Y el internet se pone lento. El wifi de la casa, que se cae a veces. Quito el wifi y entro con mi internet normal. Cuando entra en internet normal, ya le cogió hasta de último. Oye, pero ya. En fracciones de segundo. Buscando su posición original. No, pero. Entonces, háblame lo malo. El del codazo, ¿qué fue lo que pasó ese día? Esa es la calentura del juego. El jovencito que hizo eso es muy buen muchacho, Jason. De hecho, ellos todos tienen una buena relación. Aunque haya esa adrenalina en el juego. Tolentino le puso los relojes. Sí. Sí, pero esa es la calentura del juego. Él sabe que lo hizo mal, pero ellos se hablan y eso. Porque juegan en otros torneos. ¿Por qué hay una reincidencia o uno siente que torneo tras torneo, en la mayoría de los casos, se impone el Mauricio? ¿Por qué? Mira, mira qué pasó con Mauricio. Mauricio Báez pensó en el futuro. Hace 25, 30, 40 años. Siempre pensaron en el futuro. Comenzaron a preparar muchos niños. Yo fui uno que yo era de los que me iban a buscar mi casa para que fuera para el club con 8, 7 años. Y en la categoría menores siempre habían muchas personas que estaban encargados de enseñarte el fundamento de baloncesto. No de que ven a tirarnos. El fundamento de baloncesto, el día entero tú jugabas baloncesto. Y te metías después en una biblioteca. Y te llevaban al cementerio a ver a furano de tal. Te llevaban a la iglesia. O sea, había un ambiente siempre de baloncesto. ¿Para comunión? No, claro, siempre. Pero siempre al rededor de baloncesto. Siempre al rededor de baloncesto. Y siempre el motor. Y un 21 en cancha en la calle. Entonces, cuando no había un torneo, que era por clubes, había un torneo de colar y te metían. Si no era un torneo de colar, le hacían un intercalle. El intercolegial. El intercolegial. Si no era un intercalle, te hacían un intramuro. Que el intramuro era de que por colores. El amarillo contra el verde. El verde contra el rojo. El rojo contra el azul. Y así. Por diferentes categorías. La cosa es que Boyón Domínguez, Saturnino Martínez Moñoño, Don Leo Corporán. Todos los líderes que han pasado las cabezas del Club Mauricio Valle. Son muchos. Melvin López. Siempre trataban de tener algo para que los niños se mantuvieran conectados con el baloncesto allá. Llegaba Semana Santa. Hasta sacaban cancha y hacían un torneo afuera en la calle en Semana Santa. Diciembre. A mí se me safaron los 10 de juego. El torneo navideño. Siempre había algo. Y ahí prepararon una finca de talento del Mauricio Valle, que es la mayor, o sea, o es el mejor talento que tiene el país. El club. Con el mejor talento. ¿Con sentimiento o sin sentimiento? No, porque tenemos. Imagínate tú que el Lisey o la Ságuila en tu caso. Las Ságuilas se retiraron 13 años del béisbol invernal. Y cuando volvieron duraron 6 años, 7 años llegando a las finales. Es corrido. Son los mejores. Pierden una, ganan una. Pierden una, ganan una. Pierden una, ganan una. Y quitándole a eso, o sea, sin sumarle que hay jugadores que están jugando en la ACB, que es la segunda liga, mejor liga del mundo, o andan por ahí en otras ligas, que son también de la finca del Mauricio Valle, que no juegan aquí porque no le dan el permiso en esos países que están por ahí. O sea, lo que te quiero decir es que Mauricio se ha encargado de crear y de trabajar con esos muchachos desde jóvenes. La pasión de Aquiles Correa. ¿Qué pasó? Lo va a acabar. Que no se la da Mauricio. Lo va a acabar, lo va a acabar. Yo lo vi en el mañanero, no se la da Mauricio. ¿Por qué no se la da? Que no, porque que nosotros, Correa, vayase de ahí. Oye, cuidado. Usted está perdido. Es amigo de nosotros. Está perdido. ¿Por qué no la da? Porque está perdido. Él es del Barrias. Y aunque usted está bien, pero y aunque usted... Usted tiene que dársela. Mire cómo soy yo. El Barrias perdió, pero el Barrias es uno de los clubes que más promete de aquí a dos o tres años. ¿Ese no es el de Buloba? No, el de Buloba es Bameso. Se fue a piquete temprano. Pero Bameso es... Temprano. Sí, pero Bameso es... Wow. Bameso es, para mí, la mejor herencia del torneo nacional. Han hecho los mejores movimientos. Que no se les dio lo que ellos armaron, bueno. Pero los mejores movimientos los hizo Bameso este año. Que es el equipo Buloba. Ahora, el Barrias hizo, o está haciendo lo que hizo Mauricio Báez, crear una finca con jugadores. Hay uno que se llama Brajotic, una superestrella. Hay muchos que se llaman Eusebio Suero, una superestrella. Hay muchos, hay muchos. Yo lo oigo hablar, doctor, con mucha pasión. ¿Usted es un jugador frustrado de balonceta? Sí, claro. ¿Usted se vio en algún momento jugando profesional? Claro. ¿En algún momento usted abrazó esa idea? Yo voy a decir algo que va a sonar como un disparate. ¿Qué pasa? Si yo no me hubiese lesionado esa rodilla, fue una lesión que había que operarme obligado y por el asunto económico no pude hacerlo porque era una operación muy cortosa. La babilla, la babilla. Yo hubiese llegado a la NBA. ¿Usted? Yo, este que está aquí. Ah, pues tiene tu mierda. ¿Usted hubiese? Yo hubiese llegado a la NBA. No, porque invitarlo a jugar. Maestro, mire. Y a grabarlo, lo vamos a grabar. Con 14, 13 años, yo me iba solo al Centro Olímpico con mi pelota y me ponía a picar por las montañas. Hay unas lomitas en el Centro Olímpico entero. Me ponía a tirar solo, 13, 14 años. A mí nadie me decía que íbamos a practicar. Pero eso era después de una práctica a las 8 de la mañana. Yo practicaba a las 8 con el equipo que me tocaba, el intermedio, lo que sea. Me iba a mi casa y comía y cogía para el Centro Olímpico solo. Y después me corrí en el cementerio. Yo tuve la lesión porque cometí un error por la fiebre. Yo jugaba en toda la cancha. Estaba jugando basquetbol con una bota Timberland. Y esa rodilla me hizo así clac. Antes se jugaba así. Pero maestro, yo era ese jugador. Yo era ese jugador. Mi jugador favorito de la NBA se llama Magic Johnson, no es Jordan. Jordan es el mejor. Y el mío también. ¿El suyo es Magic Johnson? Magic Johnson. Ok. Y dominicano es Boyon Domínguez. Porque para mí el que más se parece a Magic Johnson jugando es Boyon por el juego de los pases. Yo era ese jugador que te jugaba un juego entero. Te metía 8 puntos, pero te daba 21 asistencias. Yo lo he dicho varias veces. Yo estuve en una selección, una preselección con Al Horford. El mío, cuidado. Claro, los jalaban de allá, los jalaron de allá porque todo el que está afuera lo ponen en la selección. ¿A qué hay que ganarse el puesto? Son 80 muchachitos que invitan y comienzan a hacer cortes. Yo quedaba ahí. Entonces, yo era un buen jugador. Lo bailé de la rodilla. Entonces, de ahí pasamos. Y pasamos del baloncesto, pasamos al béisbol. ¿Usted es un jugador de béisbol frustrado también? Sí, porque en el básquetbol yo lo mío es tapi y tapiando. Ok. Eso es lo más competitivo. Pero en béisbol. En el béisbol, profesor, no mantenemos activos todavía en el softball. No, softball, pero es un asunto para usted congraciarse con sus amigos. Yo me refiero al béisbol profesional. En algún momento, Álvaro, usted se vio jugador de béisbol desde los nueve años en la Liga Manuel Mota. Y le hice desde los nueve años hasta los quince años. Y ahí fui selección de la Liga. Íbamos a Puerto Rico. Íbamos a Venezuela. Íbamos a Miami a jugar. O sea, una selección de aquí representando el país. Y, lógicamente, ya después de ahí, cuando fui creciendo, paso a un programa. Que los propéticos que tienen un poquito más de condición en ese momento. Oye, con quince años fue que yo pasé al programa. Porque en esa época se firmaba con dieciocho, con diecinueve, con veinte. Michael Martínez, pelucita, firmó con veinticuatro. Ya un tipo que estaba jugando con la policía y el tipo con todas las condiciones del mundo. Nosotros decíamos, pero si no lo vamos a firmar, no lo vamos a firmar a nadie aquí. Con veinticuatro años firmó. Y llegó a Grandes Ligas, se estableció en Grandes Ligas. Fue a Serie Mundial. Jugó aquí muchísimos años con las estrellas. Y es un tipo que le mando un saludo especial a Michael Martínez. ¿Y por qué tú no firmaste? ¿Y qué pasó? Pero, Sol, yo, el tema de las lesiones es una realidad. Porque mira qué pasa. Cuando nosotros practicamos solo, que tú no tienes un respaldo. Por ejemplo, te voy a poner el caso de Luis Carlos, mi sobrino. El cucú, por ejemplo, yo lo tengo en la Academia de las Avillas. Y esa es una de las mejores academias de aquí, con John Carmona. Pero es una academia que a él lo firman mañana y él no se sorprende en ninguna otra academia. Porque él tiene lo mejor de lo mejor ahí. Entonces, yo, profesor, en el Olímpico, solo, carro público, un bulto arriba, comiéndome una empanada donde el varón, cogiendo un jugo fiado a Nueva York. Entonces, no hay forma alguna de tú tener la fuerza necesaria. Tú soltándole algo, tú tienes que irte para una playa, correr, por ejemplo, para correr arena. Tienes que jocir en el campo y pico. Jalar una goma. Jalando goma. Entonces, cuando tú te ves con todas esas cosas, las lesiones te llegan. Porque lo que debe hacer un atleta, siempre también te hace sus masajes de descarga. No, y alimenta bien el cuerpo. Alimenta bien el cuerpo, descansar. Y cuando tú trabajas así, a lo loco, como iba el doctor, no había forma alguna. Entonces, lógicamente, a mí, profesor, se me cayó el hombro. Yo estaba en una buena situación que le daban para el Rayfield. Y yo tenía que mandarle un Uber. Mire, llévenme esa bola tercera. Porque yo estaba con el brazo, profesor, en el piso. Y tenía el bate, tenía las condiciones. De hacer 7, 6, terminé haciendo 6, 8. Que tuve que hacer un esfuerzo sobrenatural. Porque no corría mucho, pero lo logré. Pero el brazo se me cayó. Entonces, acuérdese que en el béisbol hay algo que se llaman las 5 herramientas. El que no la tiene, está feo. Ok. Ya nosotros hemos contado nuestra historia de futras. En el caso suyo. En el caso suyo. Con el ajedrez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con el tenis de mesa? A propósito, estoy enfiebrado con el tenis, profesor. ¡Guau! Sí. ¿Es el tenis? Sí. No, profesor, porque él tenía esa pelotita en el medio. Y tú con esa raqueta. Después que tú aprendiste a pasar pelota, tú te desestresa, profesor. Sí. Busca un deporte. Que no se te olvide, tú eres Zenobi. Sí, pero hay que ir. Zenobi no pega con tenis. No, hay que ir, no va. A ti te sale tu chata, tu sobol. No tengo chatora barrigo. Te sale tu dominó. ¿Tú ya haces un sobol? ¿Algunas veces a la semana? Sí, una vez a la semana. Sí. ¿Y dónde juegan? Yo jugo en San Jeronimo, en la Liga Henry Mejía. Ok. Una liga... Profesor, ¿qué de la vida de usted? Porque usted nada más hace bicicleta en el parque allá en Nueva York. No, no. Hay parques en Nueva York. Que nada más allá que hace ejercicio. Y es porque Johanna lo pone a hacer ejercicio. Él va a alignarse de su casa, corre por ahí y ya. No, no, no. Estoy corriendo en varios parques. Corrí en el Mirador hace un par de semanas. Los parques recuperados de Carolina Mejía. Sí, muy bien. Y su amiga. Mi amiga. Lo tengo que invitar. Mi amiga. Y suya también. Miña full. Sí. Carolina Mejía. Está querida. Está querida. Está fría. Yo lo veo, por ejemplo... ¿A usted no le gusta la política? No. No le gusta la política. Yo voto porque es un derecho que tengo como ciudadano. Y él también es ciudadano. Pero... No le gusta la política. Para nada. ¿Qué no le gusta? ¿Por qué no le gusta? Así como le gusta mucho el baloncesto. Y usted se ilusionó con eso en algún momento. ¿Por qué no le gusta? Es para saber. Ah, no me gusta estar prometiendo vaina, profesor. El político tiene que prometer obligado. No. Usted no promete cosas que no puede cumplir. No me gusta prometer vaina. A mí me gusta que de ahí a ahí. El fuego con todo. Promete, prométeselo ahí, que esa muchacha tiene mucho que no se lo promete. Profesor. Profesor. No tiene sangre para eso. No, profesor. A mí me gusta el calentón, el fuego con todo de ahí a ahí. ¿O usted tiene miedo que lo critiquen? No, para nada. Que haya una facción de la ciudad. Para nada. Para nada. Usted no tiene que pertenecer a ningún partido político ni estadio que dedique con un puesto que usted quiera. Si usted tiene sus dos o tres pesos y usted quiere ayudar a alguien, usted ayude y ya. Usted lo ayuda y ya. Y ya. Y se contribuye con eso. Ya, yo hago eso día por día. Si hay alguien a quien yo le meto la mano. Usted siente eso. ¿Tiene sensibilidad social? No, yo tengo el compromiso. Y lo sé y Dios lo sabe porque lo hago para mí y para Dios. Y le he cambiado la vida a mucha gente. Eso sí usted lo hace. Sí, siempre. Siempre. Y tengo gente trabajando al lado de mí que fue que yo decidí, mira, Dios me dijo que le cambiara la vida a esa persona. Vámonos. ¿Entiende? Y usted hace su obra. Sí, mi obra. Pues yo no tengo que estar disfrutando. Estoy llorando para ver si te habla de mí. Es un calo. Es un calo. A usted tampoco le gusta, Albert. Sí, a mí me gusta. ¿Le gusta la política? No tengo problemas con la política. No tiene problemas con la política. No tengo problemas porque realmente con el tiempo yo tenía a lo mejor un pensamiento en un momento por el tema de algunos políticos que decepcionan a los jóvenes que vienen subiendo. Pero después fue entendiendo las cosas y entendí que si nosotros queremos realmente un cambio, tenemos que entrar y nosotros poner de nuestra parte. Profesor, esto es lo que pasa con el político. Vamos a ver. No es que me molesta la... No es que me molesta el que critiquen. Ok. Luis Abinader. Ajá. Inaugura la carretera Baní, ¿cómo es? Azua-Baní. Azua. Fue la circunvalación de Azua. Circunvalación de Azua. Ajá. Yo vi eso exquisito porque yo vivo viajando. Lógico. Digo, bárbaro, ahora voy paso allá tú. Tienen que meterte por dentro. Y estoy esperando la otra porque hay otra. Y la de Baní. La de Baní. La de Baní. Que es más rápido. No, no, eso va a conectarte. Por ejemplo, para que tengas una idea. Cuando uno va a poder... Esa zona tú la vas a poder conectar y te vas a ahorrar mucho tiempo. Y evidentemente, eso es dinero. Ah, se termina la circunvalación. La inaugura. Diez minutos después. Un accidente. ¿Qué tiene que ver Luis Abinader con eso? ¿Qué tiene que ver Luis Abinader con que había un tigre que iba en un camión con un celular en la mano y se fue por un lado y se llevó un carro que había ahí y chocaron? Este es el gobierno que ustedes querían. Míralo ahí. Un accidente. Este país no sirve. Que tiene que ver el país con que un tipo... Entonces tú te irritas con eso. Yo me irrito, profesor, porque aquí hay que señalar al gobierno. Porque hay que un culpable. Hay que un culpable, profesor. Entonces viene... Hay un alcalde. El alcalde de Santo Domingo Oeste. O el del distrito, lo que sea. El alcalde. O el del diputado. O el boli. Y vienen a agarrar unos tigres en la celebración del Mauricio Valle y llenan la calle de basura. Amaneció la calle basura. Y amanece la calle llena de basura. Eso fue de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y viene uno y graba. Mírate de su orden. Este es el orden que hay en este país. Este país, para eso que uno paga impuesto aquí. No la tiren, la basura se le va a molestar. ¿Entiendes? Por eso yo estoy muy feliz que yo tenga un amigo muy querido que esté en la política. Que yo sé que hace su trabajo, pero él no le va a parar nunca. Entonces, profesor... Eso es sinónimo de... Cúlpenme a mí. Cúlpenme a mí. Yo voy a coger ese de bol. Yo voy a coger de bol. Sí. De todos los disparates que se dan aquí en este país, nosotros cogemos de bol. Todos los que están allá arriba cogemos de bol. Porque uno dentro de su ignorancia uno dice, los cuellos blancos de este país. ¿Qué tal qué? ¿Usted sabe? El mismo discurso de siempre. Uno con unos... Espantando unos moquitos en el barrio. Esto es cuellos blancos. Y uno aquí en olla. Mi amor, pero tú no has hecho ni un currículum para buscar un trabajo. Lógico. Suena feo lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Tú no has hecho un currículum para buscar un trabajo y tú estás criticando los cuellos blancos. Entonces, por eso yo no quiero hacer la política para que yo no sea culpable de eso. Muy bien. Doctor, en ese mismo orden, ¿usted no se cansa de hacer dinero y no invertir eso en el hogar? Hogar, profesor. Yo no debo las casas de mi mamá. Perfecto. Pero invertirlo cuando digo en un hogar, en un matrimonio. Bueno, debería ya estar tarde, ¿eh? Te va a quedar jamón. No, no, no. Yo estaba hablando... El tiempo que sigue pasando. Por eso... ¿Y usted no cree que se puedan levantar... ¿Por eso? ¿Le puedan levantar? ¿Usted quién me dañó la mente a mí? ¿Quién le dañó? ¿Usted me dañó la mente a mí? ¿Con qué? Usted me dijo una vez en un programa que está grabado aquí. Ajá. Que yo puedo llevar... Yo puedo... Ok, pero ¿qué yo le dije? Yo puedo llevar a usted... ¿Pero qué le dije? A legal con esto y poner una demanda. ¿Qué yo le dije? Que hay problemas en el matrimonio por... Apaga tú el bombillo. Sí, pero... Sí, pero esos son momentos... Por eso son mi edad. Entonces, no me digas tú a mí que yo me voy a... Yo tampoco son mi edad. Lo mejor de eso es la reconciliación. O sea, llega un momento, doctor, que usted produce, 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 y la vida se vuelve hasta cierto punto rutinaria. Usted tendría que ese esfuerzo suyo compartirlo con alguien más. Una pareja suya, que puedan proyectar el futuro, que puedan hacerse compañía. Cuando usted no sea tan joven como lo es ahora, usted requeriría de la compañía de una dama. Yo me voy a casar cuando no sea tan joven. Sí. ¿Y qué le vas a dar? Pero eso es lo que pasa. Toma un tecito ya, mi hijo, ya. ¿Y tú le vas a dar a su muestra? ¿Y qué le vas a dar? ¿Y qué le vas a dar? Ahora, la mujer que vaya a llegar a mi vida cuando nos vayamos a casar, no crea que me encuentras mucho. Ok. Y vas a todo en el camino. Entre la pituita y la carretera. Estás acabando con el doctor. Pero entonces, doctor. Profesor, profesor. ¿Es obligado? ¿Estás casado? Claro que sí. No, hermano. No, no es obligado. No, eso tú lo dices tú porque no pusiste ni uno. Es más, oye, ¿qué me están hablando? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está hablando? Albert, no opines. Me están hablando a mí que me casen. Ajá. Dos hombres que se casaron con dos mujeres ricas. No, pero profesor, eso fue... Profesor, ustedes no saben lo que es un salón. Pero, está bien. Pero ella está limpio que tiene su plancha. Un dame para el salón. Usted no sabe lo que es un tú no me saca. Un tú no me saca. Un tú no me saca. Usted no sabe lo que es eso. Porque las mujeres de ustedes vienen con una cultura de que salí o no salí. Le da lo mismo. La salida de ella puede ser hasta el balcón y están tranquilas. Es como la tuya. Hay que sacar a todos los... Allá es el boy, 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 boy. Ni una vez. ¿Cómo es que dice? No te olvides de mí, mira qué lindo estoy. Sé cómo... Te estoy diciendo... Voy, 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 voy. Te estoy diciendo... No es el tiempo. Te estoy diciendo... Todos los sábados. Pero tú vienes y te levantes la mañana y la vas a saludar. Hola. Y tú encuentras en el cosa de ella... El vídeo que anda a mirar. Ella haciendo un vídeo de ella. Ella... Y así que está en la calle. Ella... Si tú no tienes la actitud... Pues entonces no lo hagas tú, el paquete. Hágalo tú, el paquete. Ella haciendo un vídeo de TikTok, profesor. Mira, matón. Mira, matón. Matón. Profesor. Usted nunca va a ver a... Pero está bien, pero yo lo sé. Pero yo quiero que me diga... Doctor, llega un momento de madurez, de mayor sobriedad... De cansancio, fatiga extrema. Sí. O sea, usted seguir viviendo en soledad, aunque esté con su madre en la casa y todo eso. Estamos convencidos, señores. Sí, pero hay una cosa, profesor. Hay otra cosa con la que usted me hizo daño. Yo me estoy desahogando con usted. Ok. ¿Con qué yo le hice daño? Usted me hizo daño a mí. ¿Cómo se llama lo que le dan los sábados a usted? O la mesada. Una mesada. Ok. Sí. Ok. La esposa mía no hace tarima en San Juan de la Maguana. ¿Y qué pasa? En la Marta de Falfán. ¿Y qué pasa? Ella no coge micrófono ahí. Yo sé. Ella no hace chistes. Ella no hace socoleo. Ella no hace canal de YouTube. Ella no se monta en avión a hacer los foques de radio. ¿Por qué ella tiene que darme a mí una mesada? Es un tema de administración. ¡Si esos cuartos son míos! ¿Son qué? ¿Son cuartos son míos? Pues yo que me los gané. Pero, ok. Es la administración. Yo lo sé. Es un tema de administración. Es un tema para que se maximice eso que usted aporta en el hogar. ¿Tú sabes cómo se puede maximizar? ¿Cómo? Ella poniendo también. Para honrar algo de lo suyo. Lo que pasa es que... ¿En serio, doctor? ¿En serio? ¿Usted no se ha enamorado en estos momentos? Yo no. Ahora mismo no estoy enamorado. Pero yo me he enamorado. ¿Sí? Sí, lo que pasa... ¿Y por qué seas desenamorado? ¿Cuándo te desencanta? ¿Con qué te desencanta? ¿Con qué? Comienza el tú no me saca. Comienza el tú no me... ¿El tú no suelda el celular? Tú no me dedicas tiempo. Y uno tiene trabajo, profesor. Pero el entorno que trabaja contigo también. Tanto en los lugares y demás. Son gente casada. Todos te han casado. Todos te han casado. Todo el mundo te ha estructurado. ¿Por qué tú no? Tú no sientes tanta estructuración en tu vida. No he tenido la suerte de encontrar mujeres millonarias como la de ustedes dos. Y tú andas buscando una condición económica en la mujer. No es condición económica. Pero uno tiene una estabilidad. Uno está más tranquilo. ¿Por qué? Por eso lo que yo digo es lo que pasa. No hay una cosa que dé más pique. Que usted levantase un domingo en la mañana y encontre una mujer diciéndole a usted que se le rompieron las zapatillas que ella había comprado. ¿Y qué tiene su nombre? O que dí, 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 dí. Con carbón de juca en la cartera. No, ya es un trabajo suyo. Ya es un trabajo suyo porque las mujeres te tiran puyas de diferentes formas. De diferentes maneras. Entonces yo estoy esperando encontrar, busco otro lugar donde yo encuentro otro tipo de mujeres donde ustedes encontraron a ustedes. ¿Dónde ustedes encontraron a ustedes? Una prima. La vida, la vida, la vida. Una prima. A Johanna. Johanna, una prima para el doctor. Johanna, atención, Johanna. A mí me queda... El movimiento, una prima para el doctor. Atención, Johanna. Una prima para el doctor. Hablo bonito. Empezó a beber vino. Dejo de ir a Villajuana. Dejo de ir a Chichillo. Una prima para el doctor confirmado. Una prima para el doctor. Vamos por el doctor. Eso es. Pero ese hashtag está bueno. En Portugal es la clave. Porque el problema es que yo no he encontrado, ¿eh? Que usted no ha encontrado. No, profesor. ¿Seguro que no? No, profesor, no. Esta vida de nosotros, mi hija, yo no puedo tener una vida el día entero y llegar a casa y encontrar una mujer en carajo. Yo quiero... ¿Me lo puedan decir los dos? Porque están en el entretenimiento. Y si el doctor lo vive a diario. Pero el hecho de darle seguimiento a ustedes a las figuras urbanas, uno no siente que hay una reiteración ahí. Hacen lo mismo, son los mismos conflictos, son la misma gente, las mismas cosas. ¿No hay un hartazo, doctor? ¿Esa es la línea ahora mismo? Sí. ¿Esa es la línea ahora mismo? La línea de la discusión. La línea del tema de que se han dado cuenta de que eso es lo que genera el movimiento en las plataformas como YouTube, Love You, el asunto. No, ustedes están hablando del movimiento, están hablando de los podcasts, de lo que están haciendo los podcasts hoy. Porque yo tengo mi opinión sobre eso. Vamos a ver. Se están pasando. Quieto. Y lo digo en serio. No, aquí ya se han cogido los podcasts de este país con matas uno con otro, faltas el respeto uno con otro, los talentos uno con otro, se faltan el respeto, se mencionan las familias, se mencionan vainas, se mencionan temas muy, muy sensibles y eso no está. Eso no está. ¿Cómo tú te haces su opinión? Y es una irresponsabilidad de mi parte decirlo, porque eso lo comenzamos nosotros hace 10 años, hace 12 años. A los fucks y yo nos mataban y nos merecíamos de todo, pero era en música. No personal. Sí, a los fucks y yo no quisiéramos decir cosas de verdad. Nosotros sabemos cosas de verdad de nosotros. Lógico. Nosotros nos decimos disparate de música. Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres el ámbito de fulano, tú qué sé yo qué es fulano. Ya, eso no pasa de ahí, de cosas de música. Pero aquí se están pasando. Aquí están llegando a unos niveles de insultarse, de mencionar gente que no están en los micrófonos, que están en la vida personal. Pero ¿y eso por qué? Para jalar los views. O sea, es forzando la situación. Es forzando la situación. Y voy a hablar feo. Y aún así, el canal mío que no hace nada de eso, tiene más views que mucho. Piénsenlo bien, a ver si ustedes creen que vale la pena. Usted le hace dar tantas relaciones, usted hacele daño a tantas familias, porque cuando usted habla mal de una gente, usted le está haciendo daño a la familia. Usted hacele daño a esa familia, por usted decir que buscase un view. Piénselo bien, a ver si vale la pena por un sueldo. No, y buscase un problema, y no le importa el tema de las demandas. No, que me demanden, no importa. ¿Y yo qué? No, loco, no. La familia es sagrada, profesor. La familia es sagrada. Históricamente. Cuando usted va a hablar de un tema, siempre piensa en lo que va a pensar la familia. Y no es que los hijos del que usted está hablando o de la que usted está hablando puedan ver eso. Están viendo todo, la hermana, el hermano, el papá, la mamá, lo están viendo todo. Entonces aquí hay una falta de respeto, que está llegando a un nivel. Profesor, yo lo dije, si esto sigue así, yo me voy a quitar. Se lo juro. ¿Y cómo que usted se va a quitar? Me voy a retirar temprano. Explíqueme cómo usted se va a retirar temprano. Es que yo no quiero ser parte de esto. Yo no quiero ser parte de esta generación. Con esos niveles. Con esos niveles que están llegando. Está bien, pero la tarea de nosotros es arreglarlo. Pero ustedes, ¿cómo contribuyen ustedes a que haya un mejoramiento del contenido y de lo que usted dice? Haciendo lo que el doctor está haciendo. Haciendo lo que yo estoy haciendo en mi canal, contenido de historia de un fulano que se fue ilegal y se fue por su hija. Y son historias que la gente llora viéndolas. Yo estoy haciendo, por ejemplo, testimonios. Testimonios. De artistas, de personas del medio que son cristianos hoy día. Por ejemplo, mira, ahí tengo el de Carlos Alfredo. Tengo el de Boruga. Tengo el de Idelsa. Tengo el de Ariel Kelly. Tengo el de Silvio Mora. Tengo como... Por ejemplo, ¿y el de Melende? El de Melende. No, el de Melende no lo tengo todavía. ¿Quién tiene? El de Melende. Porque él a lo mejor se va a cambiar el nombre este año. Él tiene todos los cristianos que acaban con el mundo. Ajá. Y van a la plataforma. Van a la plataforma. Hay un podcast que se llama Se le escaparon a Satanás. Ok. Eso es. Es lo que es cierto. ¿Y lo de Melende no? No, porque Melende estamos esperando a ver este año, a ver si va a cerrar con ese nombre. O arranca el año que viene. O se lo va a cambiar. O se lo va a cambiar, claro, ¿no? Porque tú sabes que un tema de años... Miren cómo va la carrera de Melende. Lion William. Bien. Cantó en días pasados que tuvimos un concierto en el Pabellón de la Fama. Ajá. Y cantó ahí bien un concierto cristiano. Sí. Y el talento Juan. Y firme con Raymond y Miguel también. Y el talento Juan. ¿El talento Juan? ¿El talento Juan? Vamos a ver. Estamos por llevarlo para la actividad de un solo movimiento del Madison Square Garden. A que cante allá. A ver de eso. ¿Y esa actividad? Caminando y abajo la vaina. He visto esa actividad. ¿Cuál es el propósito de la actividad? Eh, es parte de lo que le estaba diciendo ahorita. Pero llenar el Madison y ya. O sea, ¿cuál es el asunto? ¿Y un dinero de por medio o no? Sí, pero por eso... ¿Y un dinero de por medio o no? No. ¿Cuál es el objetivo fundamental de eso? Es parte de lo que yo le estaba diciendo ahorita. De que uno siente que ya el contenido de aquí ha llegado a un nivel en que uno tiene que comenzar a hacer cosas diferentes. ¿Quién ha añadido el Madison? El más enfermo con lo vio de aquí ya no le importa el lo vio que es Santiago. Me atrevo a decirlo ahora y si él se... A lo fue que no le importa el lo vio ahora mismo. A lo fue que duró una semana sin hacer contenido ya. Por haciendo amarre. Estaba con Piqué en estos días. En la King League. Entró la King League. Lo del Madison es para hacer cosas grandes. ¿Quiénes han llenado el Madison de aquí dominicano? Por ejemplo, que tú jugueras así. Romeo. No, Urbano, Urbano, Urbano. El Alfa. Adonis no. Adonis no fue al Madison. Adonis fue al United. Al United, verdad, mala vida. Sí, sí. Estaba casi soldado otra vez. Pero yo creo que el Alfa del Urbano nada más el Madison. Y dominicano es Romeo, el Alfa. Sí, sí. O Juan Luis Guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y se proyecta que se vaya a llenar y todo eso. Se están vendiendo bien. Sí. Gracias al apoyo. Pero había, era con alguien más antes, ¿no? Con Molusco. Con Molusco. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, doctor? Molusco no. Molusco. Molusco no. Molusco entra bien a todos los sitios. Ok. Y de todos los sitios sale mal. ¿Pero qué pasó? Cuando a Molusco le preguntaron, ¿qué tú vas a aportar? ¿Y qué dijo? Dejó en Azula, fuck. Porque, lamentablemente, él no quiere decir eso. Y yo lo voy a repetir mil veces. A él, a ese artista de Puerto Rico, no le copian. Le copian más a los fucks que a él. ¿Cómo que no le copian? Que, aló, maestro, tengo una tibidenta al sitio. Es suya, sí, vámonos. Y no es el que controla ya en Puerto Rico. Digo, en Puerto Rico. Digo, yo no sé, porque yo no creo que el mercado de Puerto Rico. ¿Por qué tienen esa actitud si en algún momento quisieron hacer algo con Molusco? ¿Por qué? ¿Por qué lo quisieron hacer originalmente? No se encontró otra figura en Puerto Rico de la comunicación que uno pueda decir, mira, fulano. Aproviste que era el que controla en Puerto Rico. Ah, pues es el tipo ahí. No es el que controla, es que es el único que está allá. El único. Y Marcano, Marcano se retiró. Marcano se retiró, el de Ouija. ¿El de? El de Ouija. Bueno, yo ya, chun, chun. El de los ratoncitos. Ok. Pero entonces, entonces, Molusco. Pues Molusco no era comediante. Sí, ha hecho una transición de la comedia, de la actuación, vaina urbana ahora, porque él se mete en lo que está funcionando, pero Molusco tiene una tasa de rechazo linda. Sí, ¿y cómo linda? Linda. ¿Pero cómo una tasa de rechazo linda? En Puerto Rico. ¿Cómo así? Linda, preciosa, bello. Una cosa, una cosa admirable, una cosa increíble, increíble, increíble. Pero entonces... Y raro, porque el puertorriqueño es demasiado orgulloso con su gente. Está bien, pero entonces no llegaron a camino, porque yo vi una publicidad que era conjunta y luego veo otro tipo de publicidad. Él ya lo sacaron a él de la publicidad. Lo sacaron de la publicidad. De la publicidad. Entonces solamente... Van muchos artistas de Puerto Rico que no iban porque él iba. Ahora. Ahora. Entonces, ¿la idea de ese show qué es? Que canten muchos artistas y ustedes van a presentarlo. ¡Claro! Ustedes presentan y los artistas cantan. Y hacerlo todos los años. Y hacer un a lofoquera de show todos los años. Así, para que la gente no tenga el contacto con nosotros. Hacerlo en diferentes ciudades. Tenemos que llenar más de nosotros, más Roberto. Vamos, llenar más de nosotros también. Estoy en otra cosa. No, pero, pues, solía, hombre. Y usted no va a abandonar ahora. No, no, estoy en otra cosa. Pero esa actividad tenemos que apoyarla. Ah, no, eso sí. Tenemos que apoyarla. Y si yo estoy en Nueva York por esa fecha, voy a ir también. Pero a un cara a cara. No, 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 a ir a ese evento. Ajá. Pero eso fue a la entrevista allá el mañanero. Me voy a coincidir. Ay, ya tenía igualdad. Oye. Ya, me voy allá. Y no sé, claro. Sí, pero usted, usted, delante de mí, él muchas veces le dijo para ir a alguien de cara a cara. Y no quiso. Y ahora tenemos que ir porque tengo que hablarle de todo lo que estamos haciendo en la dirección de los países. Ah, pues vaya, estamos ahí en el edificio rojo, ahí detrás de la gente. ¿Se cambió el estudio? Estamos, claro. Ahí es que estamos. ¿Usted está ahí? Ahí es que estamos. ¿El estudio está ahí? No, pero ahí tenemos que hablar. Tenemos que hablar de lo que estamos haciendo. Ahí yo le dije. No, pero con mucho gusto. Yo voy cuando me inviten. Y no me han invitado. Pero hasta luego me han invitado. No, no, no. No me han invitado. Mire, mire. Tengo ustedes que te digo que no. De verdad. El día que gusten, yo ahí estaré. Por eso. Me lo avisan con tiempo para bañarme y ponerme una gelatinita. Otro asunto. Sí. Que usted sabe. ¿Es qué? El problema de agonía ha sido porque usted lo dejó esperando seis veces por una entrevista. Con la cámara. Todo el mundo cuadrado así. ¿Quién dijo eso? No, es que eso no pasó. Usted iba a pañar. ¿Seis veces? No, no, no. Nunca en la vida. Eso no lo... Santiago ha tenido la intención, con todo el cariño del mundo, de hacerle una entrevista a Roberto y Roberto. Vamos a hacerle a donde esté el momento, para hacerla cuando él quiera. Por el punto no es que le entrevistas a Santiago. No, cuando él quiera, cuando él diga. Es que no puedo. Cuando él diga y que diga dónde voy. Y yo voy donde él me diga. ¿Y aquí cuando él quiera? No, cuando él quiera. Cuando él quiera y yo voy donde él me diga. Y lo hacemos donde él quiera. Lo está diciendo público, eh. No, pero mira, es verdad. Donde él quiera y lo hacemos. Y hablamos un poco de todo. Espero que hablemos de política, que hablemos del arte también. De todo. De todo. De todo. De todo. Hablamos de todo. De todo, porque usted... Cambiado a la 42 también. Lo deja operando seis veces. No, no digas. Seis veces. Eso no es verdad. Seis veces. No, pero imposible. Está bien, está bien. Pero ¿y cómo seis veces? Está bien, cinco, cinco, también cinco. Dí que sí. No, pero así no. Señores, yo me tengo que ir ya. No, 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 no. Esta conversación ha sido muy amena. No te estoy preguntando ahora porque cuántas veces. No, pero yo espero. Pero también me hace mucha ilusión hacer un cara a cara. O sea, al margen de todos los compromisos. Yo en algún momento quiero... Hasta yo voy a ir a hacer una segunda ese día. Sí, sí, hágame. ¿Tuviste todos los comentarios, Bonito? Sí, bien. Y uno número... Y uno número bueno. Sí. Bueno. Ahora hablé, fue. Sí. Pero yo no hablé, hablé, fui conmigo. Después me he llamado del país. Yo, señores, ya, pero Dios, lo dije todo ahí. Ya, lo dije todo ahí. Venme con un chate. Lógicamente. Señores, siempre es un motivo de alegría estar con el doctor y con Albert y hablar un poco de la vida, del deporte. ¿Quién es el nuevo? Un saludo. Continuamos.